¡Suscríbete al canal! Tú eres Berlín y mueres en una sola temporada Y de free, que tú te vienes acá de free No se llama free, en vez de serías llamar free to win Eres Adriano pero no eres exponente Porque él es Berlín Y yo voy a ver los nuevos expedientes Esos expedientes que veo de frente Porque se clava y le dejo un tejido Y después clavo 20 Como que se muere en temporada Si yo ya me acerco, estás temblando ensalada No hay actitud de Berlín Considero un honor morir por la escalón Tú eres Berlín y mueres en una temporada No eres Adriano y no te he visto ninguna jugada Porque el chibólo para mí, tú estás en nada Si eres algo que no desea nadie Porque eres ensalada Yo soy yo ensalada, yo soy ensalada Alguien no comí brazos 40 goles por temporada Estoy imprescindido, loco Yo te clavo al momento Me siento con los niños Disfrutando de mi talento Me hablan de ensalada Dentro del vocabulario Yo subo lo de ensalada Dentro de este barrio Te competí en grada Y también en escenario Ensalada en tu cesárea Tu chandés en este 4 ¿Qué pasa, oyeme? Si yo estoy en barrio No soy ensalada Yo te comando la KNT ¿Me entiendes? Oye, rapero Soy más bueno Entre todos Yo soy el número cero Mano, solamente no quiero caerme ¿Qué le piensan? ¿Cómo batallar? ¿Cómo no distraerme? Este mangoal piensa que a mí Puede corroberme Mano, ella es una roba Estoy dispuesto a... El rock Para los que quieres hablar El rock al lado Que no se puede muy comentar Porque te lo digo en el compás La frase que el rock Es un caos Aún sin descifrar Ey, rapero mejor bájame aquí en cierre Que hay una KM de ella 60 años de... 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 Este rapero no corrige Se nota que rapé No está bien Queda dulce Se trabas Tres veces Bandida Luego no te quejes Cuando no pases en la movida Estás muerto sin vida No te distraigas ¿Sabes por qué? Porque hiciste aspiraciones No debidas No rapeas como mi causa tú Es como quitarle la quinta máscara Que tiene Scooby-Doo Oye, mongol Para mí Eso solamente es un party Porque tú eres un Scooby Tú tienes cara de Shally ¡Ey! 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 ¡Ey!